Defensores de Derechos Humanos Advierten la influencia de los grupos al margen de la ley en las votaciones presidenciales en los territorios de Nariño Defensores de Derechos Humanos denuncian que los grupos al margen de la ley podrían estar influyendo respecto al candidato por el que deben votar Yo creo que sea como sea, así no haya una influencia directa, el temor a salir a votar, el temor que generan estos grupos armados Pues obviamente que van a un poco a repercutir en la decisión final del electorado, de la población en general Porque pues con un ambiente un poco caldeado por lo que le digo del control social que eso también hay que tener en cuenta Si bien no hay en otros sectores como por ejemplo Tumaco no hay combates ni mucho menos Pero sí obviamente los grupos armados al margen de la ley ejercen un control social Y obviamente pueden estar direccionando de una u otra manera No tenemos información exacta pero que hay un control social de estos grupos armados en esos territorios, los hay Se espera que las autoridades puedan garantizar la seguridad a los votantes quienes podrían estar en una situación de vulnerabilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!